¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alenca y el día de hoy les vengo a hacer... No sé si cuenta como un haul, no sé, pero les quiero mostrar mis últimas compras como de maquillaje. Son poquitas cosas, así que va a ser un video probablemente súper corto dentro de los muchos videos largos que hago últimamente. Espero que se vea bien, o sea, lo que yo veo se ve bien, pero hay unas nubes hoy en día que se van y vuelven todo el rato, entonces el video anterior que grabé a este y este probablemente... Ahí se está moviendo esa nube y... ¡Ah! Anyways, este es un video muy improvisado para mostrarles las últimas cosas que me compré de maquillaje porque las quiero mostrar. Porque me han gustado mucho... Todas. Las amo. Son 100% favoritos de la vida, aunque como saben no tengo tanto... Estoy empezando a invertir más con mi maquillaje, pero hasta cierto punto, no hace poco, no tenía. O sea, tenía como lo mismo de siempre y era lo mismo que estaba en todos los videos. No tenía cosas más paustrales, entonces ahora cuando tenga otras nubas les voy a querer mostrar porque voy a estar muy emocionada. Así que bueno, vamos a comenzar con el video y les estaba explicando una nube acá horrible que se mueve y que se va y que vuelve y no me dejen paz. Y no me quiero estar parando todo el rato para arreglar la cámara según lo que esté pasando ahí afuera en el cielo. Esto pasa porque trago con luz natural, porque bueno, tengo un foco, pero nada. Voy a partir mostrándoles probablemente de lo que menos tengo que hablar porque grabé un video haciendo una reseña y probablemente ustedes que es que vieron ese video y ya saben cuál es. Si no, les invito a ver el video reseña de... La nueva paleta de edición lindada de Urban K, la Naked por Robin Eisenberg, que es hermosa. En verdad esta no me la compré, esta me la regaló mi hermana, muchas gracias por eso porque yo amo. Y las voy a mostrar acá brevemente. Como les digo, pueden ver más cosas al respecto en este video y en una que voy a estar subiendo próximamente de 3 looks con esta paleta. Este maquillaje de acá me lo hice con esta paleta. Es uno de esos 3 looks. Y la paleta es así, es hermosa, preciosa, tiene como un mood galáctico. Esa es como la idea de la paleta y el precio se lo puedo estar dejando por acá. Es una paleta que 100% vale la pena. No es una paleta básica ni de cerca, menos porque los tonos oscuros que tiene son de shimmer o de glitter. Es una de las cosas más increíbles que teníamos que ya esté en mi vida. No solo porque no tenía nada de Urban Decay hasta este momento, sino porque, no sé, como yo no me veía comprando cosas de Urban Decay simplemente porque no me da la vida para comprarme estas paletas. O sea, tendría que ganar el doble, no voy a hablar de eso, pero tendría que ganar mucho más plata. Lo siguiente que les voy a mostrar que me compré es una paletita. En este caso es esta paletita chiquita, la de una de las Color Icon de Wet n Wild. Tienen otras donde creo que vienen 10 tonos y otra que es exactamente de este mismo tamaño, donde vienen 5 tonos distintos a este. Pero yo me quise comprar esta. Y es simplemente una paleta increíble para el día a día. Tiene 2 tonos café mate, tiene estos 2 tonos de acá, uno más como naranjito, ladrillo. Y este de acá que es un dorado, pero es un dorado, no es solo dorado, es duopromo. Yo no sé cómo hacerles esto con la cámara, pero según les dé la luz, se va viendo entre azul, verde, rosa. De hecho acá yo les estoy viendo pequeños destellos azules. Creo que la verdad que no se nota para nada lo que les estoy diciendo, pero se ve que es... No van a dar delante mi cara porque esta cosa no tiene un poco de tomarme, entonces yo sigo enfocando mi cara. Es hermosa, hermosa. Aparte de ese, también está, como les dije, este de acá, este ladrillo, que también es muy lindo. Aunque mi tono favorito sigue siendo el doradito. Este último de acá, que este no tiene un brillo tan como significante, pero creo que es muy lindo para iluminar la zona del lagrimal. Aquí se ve muy brillante. Es un lindo tono, es como champaña. Creo que también puede ser muy lindo como iluminador. Es una paleta muy básica y es muy buena. Y de hecho, los tonos cafés no se quedan para nada atrás. Y no tienen nada, pero absolutamente nada, que envidiarle a alguna paleta de alta gama. Son simplemente buenísimos y comentan, pero es que demasiado, que da susto. ¿Dónde me hago esto? ¿Dónde me hago esto? ¡Ah! Aquí, supongo. En esta parte de acá. Es una muy increíble paleta y muy linda para el día a día. Y ahora que les estaba mostrando esto y me estoy limpiando los dedos, me dieron ganas de, bueno, para, la verdad es que, aunque ya les hice una reseña y pronto voy a subir un video de tres looks, creo que en este video donde les estoy mostrando mis recientes como adquisiciones de maquillaje, también vale 100% mostrarles la pena, mostrarles la pena. Para mostrarles algunos swatches. Ya les mostré los colores, pero bueno, vienen con esta brochita que por cierto es muy buena. Hay algunos tonos que son como de mis favoritos y de esos les voy a hacer swatches. Del tono pulsar, que es como un iridescente rosado. Este tono, el Home Planet, que creo que es como, se ve mi confort. Lo siento, es como el más representativo de esta paleta. Es muy lindo y les voy a mostrar el tono Alien Babe, que es un favorito de estos tres de acá. El mate quedó raro porque, porque tenía la mano con, desmaquillante aún básicamente, así que perdón por eso. El tono pulsar, que es este, probablemente acá, se ve muy fiolita, pero es un rosado muy lindo. Algo en vez que es este, es entre azul, morado y les voy a mostrar el tono Home Planet, que no se puede apreciar para nada bien. En otra parte de mi cuerpo, que no esté recién desmaquillada, porque francamente, qué pena, sería un desperdicio. Es un tono muy lindo, es muy lindo, me gusta mucho. Es como un telecito, bebé, pero planetario. Si ven que me ha cambiado la luz es porque se me acabó la batería y estuve esperando que cargaran un rato. Y mientras me hice un pancito porque me dio hambre. La siguiente compra que me hice, y que me salió estúpidamente barato, de hecho ni siquiera sé cuándo me salió, porque la compré para un cyber y además tenía un cupón de tempo que me devolvía como el 50% de la compra. Entonces me salió 10.000 pesos comprarme algunas, varias de las cosas que les voy a mostrar acá. Entre esas cosas, me compré el set de Essentials, o bueno, esenciales, de Real Techniques. Hace tiempo quería este set, es buenísimo, es hermoso, no me arrepiento para nada de haberlo comprado. Y esto por sí solo, creo que sale alrededor de 15.000 pesos. Vienen como estas cuatro brochas y esta esponjita. La esponja en este momento está húmeda, así que está grandecita. Es como el tamaño al que quita. Es muy esponjocita, como pueden verlo. Y es muy buena. Yo siempre me hice todo con el dedo, pero desde que tengo la esponja, uso la esponja porque simplemente deja un acabado muy bonito. Nunca había utilizado la esponja, o sea, lo había intentado, pero con esponjas que en verdad eran malas. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Deja muy bonito el acabado del maquillaje. Viene en el set, además, como les dije, estas cuatro brochas. Esta brocha de acá, como ven, es muy fluffy, muy grande, muy sueltita. Y bueno, para qué decirlo que se nota que ya la he usado bastante. Esta la uso prácticamente todos los días. Es la número 400, que se llama Blush Brush. Que es precisamente para ponerse el colorete. Y yo simplemente esto me lo pongo así. Es muy fácil y es muy suave. Es demasiado suave. Y deja muy lindo el acabado del blush. En el mismo set viene esta brocha, que es la número 200. Y que acá no sé si tiene nombre, sí. Es la Expert Face Brush. Que es básicamente para poner la base en crema o cualquier producto en crema. Me he puesto también rubor en crema, que no tengo, pero cuando uso como labial. Como en muy rubor en crema y no con labial. He usado esta y queda también hermoso. Deja muy lindo, muy lindo ese acabado. Es perfecto, de verdad. Además, viene otra brochita de estas, que se parece a esta, pero es como la versión miniatura. Y esta es la número 402. Y se llama Setting Brush. Que significa que es para sellar el maquillaje. O sea, es para sellar acá en la zona de la ojera. Y bueno, yo en verdad la uso para el iluminador, porque también es muy buena para eso. Y por último, en el mismo set, viene esta brochita. Que esta es de ojos. Y es la número 300, que se llama Deluxe Crease Brush. Esta es una brochita difuminadora de ojos. No es completamente suelta, es más tensita. Entonces sirve como para tener quizás más control al momento de difuminar el maquillaje. Y además, si te pones un color con este que quieres difuminar, ese color igual va a quedar más pigmentado. Porque no es una brocha como tan suelta. Por ejemplo, en este, nunca te vas a pasar con la cantidad de rubor. Porque es muy suelta. Entonces no agarra tanto producto. Pero una que es mucho más densa, sí agarra más producto. Y bueno, también es muy buena. Esta la he usado solo una o dos veces. No la he usado mucho porque ya tengo muchas brochas para ojos. Pero sí o sí es una brocha muy buena. Igual que todas las de Real Techniques. Al menos que las que he probado. Pero bueno, Real Techniques es una marca que en general tiene una muy buena reputación. Y no es por nada porque viene en este set es demasiado completo. Se los recomiendo un mil por ciento. Las últimas cosas que les quiero mostrar son tres. Volviendo al tema sombras. Que probablemente se las debería haber mostrado junto con las sombras. Quería dar ahora mismo. Esta sombra de Catrice es una sombra líquida de Shimmer. Es brillante y es... Voy a mostrar acá. Ahí creo que se ve más la luz. Es como rosadita. Y esto ya, claro, se puede trabajar. Se puede difuminar. Ya solo con el dedo o con una brocha. Y cuando se seca ya no la puedes mover nunca más. Te lo tienes que mover con desmaquillante. Se puede aplicar tanto con el aplicador. Este de acá directamente en el ojo. O con una... Ponerlo en la mano y con una brochita empezar a trabajarlo. Depende si tienes una sombra abajo puesta o no. Es de las Liquid Shadow Waterproof de Catrice. Muy buena sombra. De hecho, quiero comprarme los otros colores para probarlos también y ver cómo son. Pero, por favor, miren eso. Es una sombra líquida muy linda. Vale 100% la pena y es muy barata. Y bueno, para terminar con este video de las últimas cosas que me compré en maquillaje, les voy a mostrar dos delineadores. Uno de NYX, que es el Epic Wear Waterproof. Este lo usé hace muchos años. Uno de los primeros delineadores que tuve. Así como buenos. Después no me compré más. Quise probar otros. Pero nunca encontré ninguno como este. Este delineador es muy bueno. Igual ahora estoy acostumbrada a utilizar como otro tipo de... Como de brochas de maquillaje, de delineadores. Entonces se me hace un poco difícil hacer los trazos. Pero, acá tengo la sombra. Así que lo voy. Es muy negro. Y igual es fácil de hacer el trazo. Quizás es un nivel un poco avanzado. A mí como perdí la costumbre me cuesta un poco hacerme el delineado con esto. Pero, miren. Es súper pigmentado. Es negro, negro. Y además, seca mate. Cuando se seque, se van a dar cuenta. No es el delineador más económico de la vida. Tampoco es súper caro. Cuesta alrededor de unos 7.000 pesos. 7.000, 8.000 pesos. Y para mí es un delineador que vale 100% la pena. Y un descubrimiento reciente en delineadores. Es este delineador de Essence. Que se llama Eyeliner Pen. En su versión waterproof. Viene así en empaque negro con letras azules. Y es en plumón. Es un lapicito. Es súper fácil hacerse el delineador con esto. Pero, de verdad, que a un nivel muy, muy fácil. Y, les voy a mostrar acá. Es muy fácil. De verdad que es muy fácil hacer el trazo. Ahora ya estoy un poco incómodo. Entonces, me veo como lo oído. Porque también lo estoy haciendo en la mano. No es tan negro como lo es el de NYX. Y, idealmente, guardarlo así boca abajo. No se revienta ni nada. Como, solo guardado boca abajo en cierta posición. En que vaya a caer más el líquido. Y el plumoncito se pueda ayudar de tinta. Este cuesta menos de 5.000 pesos, creo. Es muy barato. Muy barato. Yo, el que más uso es el de Essence. Porque es el que me deja hacer el delineado de forma mucho más fácil. Y es más fácil como mantener el control al tiempo de hacer el delineado. Y, probablemente, en este momento, es mi delineador favorito 100%. Y, bueno, a mí, al menos el de NYX lo hago así. Y no se sale, pero sí le estoy moviendo encima como la sombra líquida que está abajo. Ahí se me salió un poco porque lo eché mucho y estaba como lleno de... Todavía no se seca en esa parte. Y ya le metí el dedo. Y se demoró en secar, además, de este lado. Porque lo marqué mucho de ese lado. Le eché mucha tinta de ese lado. Así que, bueno, es un problema mío. No es el delineado. Y ya el de Essence, que no sé si es 100% seco, tampoco se mueve. Es muy bueno este delineador. Los dos, en verdad, se los recomiendo 100%. Y, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Les invito a suscribirse, a activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo más videos. Les invito a seguirme en mis redes sociales. Intento ser una persona activa en Instagram. Probablemente no soy la persona que sube más fotos, pero sí soy mucho más activa en historias. Si quieren escribirme en cualquier cosa, siempre les voy a responder por ahí. Y, bueno, eso, que tengan una muy buena semana. Inicio de semana, porque esto lo subo los domingos. Y, ¡ay, se oscureció demasiado! Pero, ¿what the fuck? Bueno, ahí lo arreglé un poco. Sí, filo, sí, como la despedíamos, en verdad. Pero, bueno, eso. Como les dije, les invito a suscribirse. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!